Estamos con Daniel Kelly, director de la Agencia de Seguridad Vial. Daniel, contanos cuáles fueron los hechos que ocurrieron anoche ahí en la dependencia de la agencia. Literalmente, bueno, fuimos atacados por personas que creemos que pertenecen a estos grupos de jóvenes que circulan durante los domingos a la noche en la avenida San Martín, ¿no? Bueno, hablando de los conocidos como motoqueros. Arrojaron piedras y rompieron los postigones de dos ventanas, postigones de madera y también los vidrios. Y bueno, también quisieron ingresar, evidentemente con fines ilícitos. Así que todo eso se está analizando, ya se arraigó la denuncia policial y bueno, ahora queda en manos de la justicia investigar el hecho en sí. ¿Los agresores pudieron entrar a la agencia? Digamos que no lograron ingresar en forma total, porque por dichos de las personas que estaban en ese momento, por los agentes que estaban en ese momento en el interior, subieron por los techos, desde donde también arrojaban piedras. Bueno, al darse cuenta de que había personas en el interior que estaban los agentes y bueno, con la concurrencia luego de los móviles policiales, se daban a la fuga, ¿no? Pero bueno, digo, lo importante de esto es resaltar el hecho de las agresiones y de la violencia con que se está suscitando. En este caso, bueno, en el edificio donde nosotros trabajamos. Muy bien, en este sentido, esto acumula a otras agresiones que ya habían sufrido los agentes, ¿desde la agencia se está tomando alguna medida o se piensa tomar alguna? Bueno, nosotros vamos a seguir en el mismo camino, vamos a ejercer los controles acorde a la ley, para los cuales nosotros fuimos creados como agencia y bueno, las medidas van a seguir intensificándose y si se tienen que profundizar, bueno, lo analizaremos y veremos y lo haremos. La idea es realizar los controles que se tengan que hacer. Sabemos de las agresiones que recibimos, el personal sobre todo cuando realiza este tipo de tareas, de esta labor, pero bueno, las medidas también las vamos a ir analizando, me imagino también con el secretario de Gobierno y el resto de los funcionarios municipales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Adiós.